Bueno, tuvimos una muy buena reunión con intendente en ejercicio, intendente electo del departamento de Flores, gremiales rurales, Ministerio de Ganadería, Jefatura de Policía. Dentro del mismo ánimo que nos ha motivado esta iniciativa de visitar al interior, coordinar todas las acciones con las organizaciones públicas y con las gremiales de productores respecto a las acciones del INAC, sea en lo que se refiere a la comercialización de la carne, a los controles y el apoyo que da INAC para el combate al abigiato y todo lo que tiene que ver con la normativa y la necesidad de un trabajo conjunto y coordinado con las intendencias respecto al control de los establecimientos habilitados para la comercialización de la carne y el combate al comercio irregular, al comercio que compite deslegalmente, establecimientos que no están habilitados, muchos comercios, almacenes que incorporan la carne no estando con la autorización correspondiente. Por imperio de la ley, de la ley de urgente consideración, el INAC va a tener la potestad y la responsabilidad de la habilitación de las carnicerías en todo el territorio nacional. Y en ese sentido, ya que durante muchos años esta facultad estuvo en manos de las intendencias, estamos justamente en la transición de recibir la información correspondiente de las habilitaciones otorgadas. Todas aquellas carnicerías que tengan habilitaciones otorgadas por las intendencias serán homologadas y empezaremos un proceso de renovación y de análisis de la situación actual de ese registro de las carnicerías a efectos de mejorar las condiciones de funcionamiento. La tranquilidad a los comerciantes que no va a cambiar nada, sino que aquellas que no tengan las condiciones necesarias, se les dará el plazo y la financiación necesaria y suficiente a efectos de adecuar sus condiciones de funcionamiento.